Y el final, el remate, va a ser con los emprendedores. Vamos a hablar con los emprendedores, a ver cómo nos podemos organizar y asesorarlos desde Acelu, desde el punto de vista técnico-bromatológico y desde el punto de vista de los abogados, para que puedan su emprendimiento tomar el canal que los emprendedores decidan. Todo en forma paralela, en áreas confortables. Y en la parte de afuera, en el patio, vamos a tener una oferta, vamos a tener una maestra, donde va a estar haciendo un cuento, porque ella es celíaca, y todo lo que le sucedió durante su vida, y por qué siempre iba con una viandita a la escuela de color rosado, y por qué era la niña diferente, y qué le sucedió con sus compañeros mientras fue creciendo la escuela y llevó la cajita rosada. Y a su vez, vamos a tener un saxofonista cubano, que va a estar haciendo unas canciones pensadas, que no te las voy a decir, porque si no, no vas a ir. No, no me digas. No te voy a contar, porque si no, no vas a ir. Bueno, esa es un poco la idea. A ver, vamos a entrar gratuita. ¿Gratuita? Por supuesto, absolutamente gratuita. Totalmente. Y hay capas que también alguna autoridad puede ver, echarle el ojo a esto. Sí. Dar una mano. Sí, vamos a cortar la cinta, en el inicio. Iba a ir la primera dama, pero tiene una actividad en Colonia, pero va a ir un diputado. Bien. Y ahí puede ser que... ¿Quién es? Es un diputado, sí. El diputado que va es Giannoli, que, porque en realidad le hicimos una invitación muy especial, y para nosotros fue inmediata su respuesta, porque él está trabajando en el Palacio Legislativo con una ley justamente relacionada con el precio de los alimentos y con el ingreso también en el PIA del análisis para la celiaquía, que sea gratuito, porque también tiene costo. Bien. Uno a veces, cuando... A veces no, cuando charla y conoce y se entera de un montón de cosas, a veces que sabe todo el mundo, pero uno como es un burro, no se sabe. Porque acá se puede entender como que todo el mundo le está pidiendo al Estado que subsidie, que dé y todo lo demás. No. No. Acá se trata, en este caso, se trata de abaratar, no de subsidiar, que no es lo mismo. Es totalmente de acuerdo contigo, porque lo nuestro es sumar, es justamente aportar para que... Yo desearía que esas canastas desaparezcan. Ninguna persona tiene por qué tener esas canastas. Nosotros, desde la asociación, tendríamos que estar capacitando, educando, ayudando, y esas personas que necesitan, en forma oportuna, atenderlas desde la asociación. Eso es lo que necesitamos. Tenemos cocineros, padres y madres que vendrían a ayudar, médicos jubilados que vendrían a dar charlas. Tenemos una cantidad de cosas. Lo que necesitamos es que los legisladores, que fueron justamente elegidos por el pueblo para ayudar a su pueblo, para que su pueblo viva mejor, para que su pueblo en esta patología tenga y cambie su calidad de vida. Yo, lo que estoy viendo, por ejemplo, los diabéticos, ha habido un cambio muy importante últimamente, y la verdad que felicito tanto a ADU como a Fundación Diabetes, porque han logrado pasos importantes. Pero no es lo mismo, no es lo mismo la diabetes que la celiaquía. Es un tema de números. Es un tema de oferta y demanda. Yo, cuando la empresa A o B hacen una mermelada sin azúcar, ¿verdad? Sí. ¿Para quién va a ser? Para un montón de gente. Y, además, para estas chicas hermosas que tampoco quieren engordar. No te creas. Abarca un montón de, es verdad, no solo los diabéticos, sino mucha gente que no consume azúcar de por sí. Exactamente. Ahora estamos teniendo igual un poquito de, estamos teniendo un poquito de suerte, porque algunas artistas están hablando mucho de gluten free. Sí. Araceli González y argentinas, y capaz que con esto inducimos a estas artistas uruguayas que también. Crinamus es la madre. Crinamus está diagnosticada como celíaco. Sí. Y un ministro actual, también recién nombrado, también celíaco. Susana, ¿y cómo empieza tu vista? ¿Eh? ¿Salina? No, ministro, recién nombrado. ¿Se adivinaba? Ah, que lo nombraron hace poco. Hace poquitito. Sí, ya, ¿el lugar de Cardoso? ¿Canoso? No, el otro. Del interior, que ahora está en Montevideo. Ah, Tabaré, el que, sí, Tabaré. Sí, exactamente. Como Viera, no me saliera apreciado. También. Susana, ¿y cómo empieza tu, bueno, tu acercamiento, tu historia con la población celíaca y con la asociación? Mi acercamiento comienza porque el doctor Azadur Chekmeyan es gastroenterólogo. Entonces, él, en ese periodo que era presidente justamente de la asociación de gastroenterología, me invita a dar unas charlas acerca de las compras del Estado, porque yo en ese momento trabajaba en la unidad centralizada de adquisiciones del Estado, en la UCA. Y justamente ahí era donde hacíamos las compras. Entonces me decía, ¿por qué no venís, te das una charla, explica bien tú cómo es el sistema de compras? Y ahí conocí justamente al área de la celiaquía y a Ide Facheli. Y ahí me empecé a interiorizar e interiorizar. Y cuando me quise dar cuenta, no sabía que tenía tantos amigos y tantos allegados, hasta mi hijada ahora, hace poquitito, diagnosticada como celíaca. No sabía que tenía. Y si empezás a recorrer, todos los celíacos que hay en ACE, en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Educación y Cultura en el periodo pasado, todas las secretarias que tenía María Julia Muñoz era celíaca. O sea, llegábamos al Ministerio de Educación y Cultura. Te abrazaron. Susana, una consulta. Ahora que decís que este número es cada vez más grande, ¿puede ser que también haya un montón de celíacos que aún no hayan sido diagnosticados? Porque de repente su sintomatología no es tan fuerte, pero que igualmente tienen esa enfermedad o esa condición. Ahí hay dos temas. Por un lado tenés los que niegan, porque mucha gente se niega a ser celíaca. Y tienen un periodo de negación. Y fíjate, vas a salir con tus amigos a bailar y vos sos la que no podés tomar cerveza, la que no podés comer pizza, no te podés comer una empanada. Hoy por hoy sí, porque tenemos, la otra vez estuvimos, te acordás que tenemos cervezas libres de gluten, que también vamos a tener en el evento. No debería decirlo, ¿no? Bueno, ya lo decidí. Voy a hacer un paréntesis a la respuesta de Gianni. También hay un asunto con la contaminación, porque a veces se sentan a comer en un lugar y tienen que pedir especial, comida especial, pero además, por favor, no usen el mismo cuchillo, no usen la misma tabla, no usen la misma cocina. Sí, sí, la cocina mismo se contamina. La contaminación que toca un poco de harina, un cuchillo o algo, ya afecta un montón. Ya afecta un montón. Exactamente. Entonces, ¿hay gente que tiene esa negación? Es un detalle no menor. No es un detalle no menor. Y hay mucha gente, por ejemplo, hay gente adulta que la diagnostican y tiene todo un periodo de que se niegan totalmente. Nosotros lo que hacemos justamente en Acelu es lo que llamamos los talleres de contención. Cuando la persona recién está diagnosticada, tenemos a Agustina que en este momento te recibe, te abre el alma, te abre el corazón, y te empieza a explicar todo lo que es la celiaquía, le damos el listado de alimentos, le hablamos de contaminación cruzada, que es un término muy complejo. Y bueno, ahí vamos entendiendo y comprendiendo que en realidad también hay muchas opciones. Y el pasaje de salir del ser celíaco al de la condición celíaca. Susana, ¿cómo están hoy por hoy los bares, restaurantes y deliveries de comida? Con el tema contaminación, justamente, más cuidados. ¿Saben? ¿Tienen idea? En los bares es toda una complejidad porque hay muchos mozos o mozas que no conocen muy bien el tema de la celiaquía, a pesar de que por ley deberíamos tener mínimo menú celíaco en cada restaurante. Eso no se cumple en Uruguay. Entonces, lo que sí está pasando levemente desde la pandemia, que están apareciendo muchos emprendimientos. Por ejemplo, ahora tenemos cerca de casa, yo vivo por Garibaldi, hay una señora que la diagnosticaron celíaca y se quedó sin trabajo. Entonces el esposo dice, ¿vamos a hacer esto? Siempre hablando, con todo regulado, a nivel de intendencia, local, con todas sus condiciones, gestión de residuos, control de plag, perfecto. Hace unas preparaciones espectaculares, pero cuida el precio, porque ella es celíaca. Me llama una pareja de flores, el otro le dice, ¿podrías venir a visitarnos? Yo no sabía lo que me iba a encontrar. Fui muy expectante. Quería morirme. Pusieron toda la parte de adelante de la casa, la adaptaron, hicieron una cocina espectacular, cumpliendo con las regulaciones de la intendencia de flores. Sí, pero matología. Ella quedó sin trabajo y el esposo diagnosticado celíaco. No doy abasto, hago todos los catering, delivery, porque además se le suman, que ayuda, no es lo que esperamos, pero ayuda, se le están sumando a las personas que también quieren comer sin gluten. Aunque no sean celíacas. Hay mucho intolerante y alérgico. También. Mucho intolerante y alérgico que es otra población. Digo, a ver, una buena, si bien fue muy día a poco, yo estoy notando, por ejemplo, con los cumpleaños de Facu, o con algunos eventos donde soy yo invitado, donde hay una preocupación previa, donde te preguntan, si tienen que hacer una preparación especial para alguno de los chicos, o vos mismo, ¿no? Se está implementando eso. Que eso, era, escaseaba. Porque estábamos hablando de los niños, cuando van a, hoy contabas lo de la, la niña de la cajita rosada, pero antes yo no escuchaba, no te preguntaban. Al nene lo dejaban sin el cumpleaños y se comía un pancho. Y él tenía que estar en un rinconcito porque el resto, además, hay una cosa muy importante de la que no hablamos, que es la salud mental. Porque está bien, estamos hablando de la salud, de los nutrientes, del intestino, todo lo que hablamos. Y la salud mental, la niña, el niño, el adolescente, cuidado, yo he tenido adolescentes que nos ha dado, Agustina ha trabajado con ellos para que el adolescente era el que no podía ir a bailar, el que no podía ir al cumpleaños, el que si llevaba la vianda todas las nenas la miraban, cuidado, la salud mental es muy importante. Por eso reclamamos y ponemos luz roja al Estado. El Estado, que somos todos nosotros, tiene que atender a la población celíaca, tiene que atender, hoy estoy yo en la asociación, yo mañana me voy a ir, cuando venga el próximo equipo de Acelu, también tiene que ser atendido, porque en realidad lo que importa es la asociación, son los celíacos. Y Uruguay tiene otra gran solidaridad de que existen otros grupos, existe comunidad celíaca, jóvenes celíacos, ahora apareció un grupo que se llama también Fundación Celíaco, que son mamás y tías o también de niños celíacos que vamos a entrar en contacto, que todos los invitamos para que vengan el 20 de noviembre. Y resaltemos que nuestras ferias no tienen fines de lucro, que lo que se pueda recaudar en las ferias, ya sea porque vendan algunos postrecitos o lo que se vende ahí, todo va a ser volcado a los celíacos que en este momento están necesitando. Muy bien, Susana, siempre es un placer No te saco más tiempo. No, muy interesante la charla. Yo me entusiasmo, me entusiasmo y... Divino, divino todo. Este sábado en el Hotel Regency a las... 11 de la mañana hasta las 19 horas con el saxofonista. Con el saxofonista. Entrada totalmente gratuita. Y al borde de la piscina. Sí, mate, vamos a tener mate, bombillas, cosméticas, de todo. Gracias, Susana. Bueno, muchísimas gracias a ti. Nos vemos. Un aplauso grande. Señores, un placer, ¿eh? Mucha información que todos necesitamos saber, obviamente, y vos que estás ahí del otro lado. Llama al 0190.